hola hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal de reposteando con el corazón yo soy la chef lupita huitrón y el día de hoy vamos a realizar un corazón sorpresa este corazón geométrico que está muy de moda y vamos a hacerlo con la temática de baby yoda vamos a realizar unos corazones pequeños los cuales están rellenos de crema de avellana y galleta oreo y también vamos a decorar unas fresas con la misma temática espero que te guste el vídeo y vamos a comenzar para comenzar con nuestro proyecto vamos a necesitar un molde de corazón geométrico el cual una vez que es nuevo tenemos que lavarlo con agua y jabón y una vez que esté bien seco vamos a humedecer una servitualla con un poquito de alcohol y lo vamos a limpiar esto nos va a ayudar a que no se pegue el chocolate pero también le aporta brillo al momento de desmoldar de acuerdo una vez que limpiamos con alcohol vamos a dejar secar perfectamente bien para poder comenzar a realizar nuestro corazón vamos a necesitar chocolate sucedáneo de color blanco y vamos a utilizar aproximadamente 200 gramos y 80 gramos de chocolate lácteo aquí ya lo separé en un recipiente tengo 80 gramos de chocolate lácteo y 30 a 40 gramos de chocolate blanco en caso de que utilices semi amargo agrega 40 gramos para que baje un poquito el tono que en el otro recipiente tengo 150 gramos de chocolate blanco este lo vamos a teñir de acuerdo ahorita les voy a mostrar de qué manera agregar color lo que necesitamos hacer es llevar a fundir nuestro chocolate en el horno de microondas siempre por lapsos cortos de 30 en 30 segundos es importante que entre cada lapso lo muevas perfectamente bien para asegurarte de que se está fundiendo de lo contrario se sobrecalienta el chocolate se hace pastoso e incluso se puede llegar a quemar una vez que nuestro chocolate ya tiene esta consistencia ya está listo para poder trabajar aquí al chocolate blanco le voy a agregar un colorante en liposoluble en tono verde claro lo ideal siempre es trabajar con este tipo de colorantes con el chocolate ya que de lo contrario puedes dañar tu preparación y ya no lo vas a poder utilizar también lo puedes colorear con matizadores pero a veces dependiendo de la calidad del polvo matizador pues daña la consistencia del chocolate entonces lo ideal es trabajar con este tipo de colorantes vamos a ir agregando siempre de poco en poco hasta obtener el color deseado una vez listo vamos a comenzar a formar nuestro corazón aquí ya está seco completamente el molde y vamos a comenzar a integrar chocolate queda con este tono café clarito agregamos un poco y con una brocha vamos a ir extendiendo hasta cubrir perfectamente aproximadamente de la mitad hacia abajo realice el mismo procedimiento con los corazones pequeños hay que dejar secar esto es a temperatura ambiente no tarda mucho si acaso de uno a tres minutos y una vez que secó o cristalizó nuestro chocolate vamos a integrar ahora el chocolate de color verde con ayuda de una brochita o una cuchara vas a ir extendiendo el chocolate de tal manera que cubra perfectamente bien el molde vamos a ir agregando poco a poco más chocolate si es necesario eso sí asegúrate de que tenga una buena temperatura porque si está frío se va a cristalizar antes de que termines de cubrir todo el corazón puedes ir girando el molde para ayudar a cubrir esos huequitos ya que aplicamos la primer capa de nuestros dos chocolates vamos a dejar que cristalice a temperatura ambiente y enseguida vamos a dar la segunda capa de la misma manera que lo hicimos con el chocolate café y con el chocolate verde de acuerdo en esta decoración lo ideal no es llevarlo a refrigeración ya que como es una capa muy delgada se puede llegar a romper muy muy rápido y al momento de desmoldar pues se va a quebrar de acuerdo una vez que terminamos de aplicar la segunda capa vamos ahora sí a llevar a refrigeración por unos dos a cinco minutos para que cristalice completamente el chocolate y enseguida vamos a desmoldar es importante que te asegures de que se vea totalmente seco si se ve húmedo en el centro quiere decir que le falta frío no lo desmoldes así porque te va a quedar opaco y así es como queda listo el corazón se ve brillosito enseguida lo que hice aquí fue calentar un plato y pasé los corazones para poder emparejar las orillas ahora vamos a comenzar a rellenar los corazones pequeños para esto voy a cubrir con una capa aproximadamente de una media cucharada de crema de avellanas o nutella y enseguida coloque trocitos de galleta oreo una vez que rellene nuevamente aplique otra capa de crema de avellanas y fui extendiendo hasta cubrir perfectamente bien ya que termine de rellenar calente nuevamente el plato para poder emparejar la el otro corazón que es la tapa y hay que hacerlo rápido una vez que pasamos en el plato caliente colocamos en nuestra base para que el mismo chocolate que se funde alcance a sellar con la otra parte ahora para la decoración voy a utilizar fondant en este caso voy a utilizar de sabor frutos ojos y para teñirlo utilice el mismo colorante para pintar el chocolate con la intención de igualar el tono y que no se note la diferencia de acuerdo una vez que ya teñí el fondant lo que voy a hacer ahora es agregar un poco de endurecedor para fondant o puedes agregar también cmc voy a ir agregando aproximadamente unas tres a cuatro medidas aquí utilice son 100 gramos de fondant para esta cantidad de endurecedor y una vez que integramos vamos a amasar perfectamente bien para integrar el polvo endurecedor de acuerdo esto nos va a ayudar porque como las orejitas son grandes necesitamos que seque nuestro fondant para que no se vayan a romper y una vez que terminamos de amasar vamos a extender aproximadamente a un grosor de 2 a 4 milímetros una vez que extendimos vamos a cortar esta forma ovalada para las orejitas de nuestro yoga ya que cortamos la primera pieza vamos a retirar el excedente y enseguida lo que hice aquí fue colocar encima de la otra parte de fondant para cortar al mismo tamaño es importante que no presiones demasiado para evitar que se pegue el fondant de acuerdo vamos a cortar estas dos piezas y también una vez que ya estén listas vamos a cortar la punta que nos quede con esta forma de acuerdo enseguida lo que voy a hacer es cortar más o menos esta misma forma pero en un tamaño más pequeñito para los corazones que están rellenos de galleta oreo de acuerdo y una vez que cortamos las piezas de color verde aquí teñí un poquito de fondant de color rosa utilizando un colorante en gel extendí de la misma manera y fui cortando las piezas un poquito más pequeñas que las de color verde una vez listas vamos a utilizar pegamento para fondant vamos a aplicar un poquito del lado del revés y enseguida vamos a colocar sobre la pieza de color verde para que nos quede con esta forma ya que pegamos las piezas de color rosa vamos a tomar cada orejita vamos a presionar la punta de las orejitas pequeñas y enseguida vamos a hacer este doblez para darle un poquito más de forma vamos a realizar el mismo procedimiento con las cuatro piezas y enseguida vamos a realizar un corte quitando la punta del lado en donde doblamos para que a la hora de pegarla sobre nuestro corazón pues no nos cueste trabajo ahora vamos a doblar también nuestras orejitas grandes aplicando un poquito de pegamento y vamos a darles esta forma voy a cerrar un poquito y voy a ir dándole forma de esta manera si es necesario aplicamos un poquito más de pegamento hay que doblarlas del lado contrario de para que sea la orejita del lado izquierdo y la de lado derecho voy a cortar un poquito excedente para que no quede tan larga de acuerdo ahora con un poquito de fondant teñido en color amarillo clarito vamos a extender de esta manera formando una tirita y utilizando un cepillo de plástico vamos a darle un poco de textura para la para dividir la sección de la carita y el cuerpo de acuerdo aplicamos pegamento sobre el corazón si no tienes este tipo de pegamento puedes aplicar un poco de chocolate fundido y la vamos a pegar de esta forma ahora voy a utilizar un poco de fondante color negro el cual teñí con este colorante que es buenísimo y vamos a cortar unos circulitos utilizando un cortador redondo o puedes hacerlo también con una duya o una tapita lo que tengas a la mano vas a ir cortando circulitos para formar los ojos y vas a retirar el excedente si utilizamos las tapitas por ejemplo aquí nos queda como un bordecito un exceso únicamente con nuestros dedos vamos a ir acomodándolo para que quede perfecto enseguida vamos a pegarlos sobre los corazones aplicando un poquito de pegamento y vamos a colocar los ojitos de esta manera para darle un poquito más de vista y de vida a los ojos voy a utilizar un poco unas porciones muy muy pequeñitas de fondant de color blanco y vamos a aplicar un puntito de luz en cada uno de los ojos aplicamos pegamento pegamos cada bolita y con nuestra herramienta para fondant vamos a presionar un poco para que nos quede plana aquí realicé una bolita y coloqué la nariz de esta manera también aplicando pegamento para darle un poquito de color y sombra a las orejitas voy a utilizar este matizador en color rosa y fui aplicando con un pincel en seco ahora para los ojitos de este mini yoda voy a extender un poquito de fondant de color negro en forma de una tirita y aquí le di la forma como si tuviera los ojitos cerrados de la misma manera voy a pegar con un poquito de pegamento y así quedan listos ahora utilice un molde de silicón para formar este corazoncito y lo vamos a pegar también utilizando nuestro pegamento para fondant ahora vamos a decorar nuestras fresas aquí tengo ya previamente lavadas y desinfectadas las fresas y totalmente secas lo que hice fue fundir el chocolate verde y vamos a utilizar también un poquito de papel encerado o papel para hornear y vamos a introducir un palillo en cada fresa para poder cubrir nuestra fresa y no nos cueste trabajo manipularla enseguida vamos a introducir en el chocolate y vamos a cubrir perfectamente bien sin llegar a la hojita ya que cubrimos vamos a dejar que escurra todo el excedente de chocolate podemos vibrar un poquito para que salga todo el exceso más rápido una vez que ya notamos que no escurre tanto el chocolate vamos a quitar un poquito en la parte de atrás para que no forme pie o no se escurra en nuestro nuestra base ok una vez que cubrimos vamos a dejar que cristalice el chocolate llevamos a refrigeración nuestras fresas durante un minuto para ayudar a que cristalice más rápido y enseguida vamos a fundir el chocolate de color café y vamos a tomar las fresas del palillo y vamos a introducir hasta cubrir aproximadamente la mitad haciéndolo de esta manera el palillo nos ayuda muchísimo para no maltratar nuestra fresa y se puede manipular perfectamente bien ya que cubrimos la mitad vamos a llevarlas a refrigeración nuevamente para que cristalice el chocolate café durante un minuto aproximadamente y enseguida lo que hice aquí fue fundir chocolate blanco para formar unas líneas y marcar la división y con chocolate de color café más oscuro o semi amargo fui marcando los ojitos de esta manera con un poquito de chocolate blanco marqué los puntitos de luz para que los ojitos se vean más coquetos ahora voy a pegar un corazoncito de fondant con un poco de chocolate y enseguida vamos a pegar las orejitas las orejitas deben tener la parte de abajo plana para que se pueda adherir mejor vamos a fundir chocolate de color verde aplicamos un poquito y enseguida colocamos sobre nuestra pieza de corazón para las orejitas de las fresas realice la misma forma pero sin la pieza de color rosita únicamente de color verde aplicamos un poquito de chocolate fundido y las vamos pegando de la misma forma una vez listas nuestras fresas vamos a reservar y ahora es momento de armar nuestro corazón aquí yo tengo una cajita con un poquito de papel china en el cual corten tiritas y para la base voy a colocar esta blonda de papel y enseguida voy a colocar los dulces con los que voy a rellenar el corazón recuerda que el relleno ya es opcional puedes agregar lo que quieras vamos a colocar las orejas grandes y aplicamos un poquito de chocolate enseguida vamos a colocar el corazón de esta manera y el chocolate ayudará a que se peguen las orejitas de acuerdo y así es como queda listo nuestro corazón aquí al final decidí cambiar el color del papel china para que resaltara un poquito el color pero bueno aquí ya coloque en la cajita esta cajita siento que quedó un poquito chiquita porque no me gustó como se veían las otras dos piezas de corazón chiquito sentí que se veía muy amontonado así es que lo armé de esta manera ya al final coloque este martillito de madera que pues se coloca en los kits para que puedan romper y descubrir la sorpresa que hay en el interior pues bueno espero que este corazón te haya gustado tanto como a mí ojalá que te sirva este vídeo para que puedas realizarlo en casa y si tienes alguna duda deja tu comentario con mucho gusto estoy para servirte puedes escribirme o también te invito a seguirme en las redes sociales en facebook e instagram muchísimas gracias por estar aquí te agradezco mucho por brindarme un poquito de tu tiempo espero poder subir pronto otro vídeo de corazón para darte más ideas gracias y bendiciones bye